El próximo colaborador, el doctor José Luis Neiro. Doctor, buenas tardes, Arratxal León. Arratxal León, Susana, ¿qué tal estás? Le he metido una cerrona. Como siempre, además, yo sé que lo puedo hacer porque siempre es aleiroso y siempre me recojo el guante. Y eso es de agradecer, ¿eh? Le estaba diciendo ahora hace un segundo el tema del que podíamos tratar hoy, porque sí que tenemos nuestras preguntas, esas cuestiones, y nos envían a nuestro correo electrónico, a su página web, el doctor Neiro. Pero, como mucha de la actualidad manda, y estas cosas, estas noticias, la verdad es que he visto así rápidamente, y en Facebook lo estamos moviendo mucho, creo que es un vídeo que es de Televisión Española, es el tema de los niños trans. Niñas con pene, niñas, estamos hablando de menores de edad, y niños con vulva. Ese tema de cuando nacen con otro género. Y yo le he dicho, hablamos de... Oye, sí, y no hemos preparado nada. Pero como yo sé que el doctor Neiro está preparadísimo... No, 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 no es verdad. Lo que sucede es que, yo creo que hay que explicar un poco, hay una asociación, digamos, de amigos, de afectados por la reasignación de género, por lo que antiguamente se llamaba la transexualidad, que ha publicado, ha lanzado una campaña de concienciación ciudadana, sin más, tratando de explicar que hay, digamos, sucintamente, muy resumidamente, niñas con pene, niños con vulva. Eso que es un poco... Que suena un poco... Un poco escandaloso, ¿verdad? Las fotos son dos parejas, un niño y una niña, desnudos. Unos tienen unos 12 o 13 años y están corriendo, van los cuatro de la mano, los dos mayores, los dos tienen pene, aunque uno de ellos se ve claramente que es una niña, porque tiene melena y tal y cual. Los otros dos reproducen el mismo esquema, pero, por ejemplo, tienen seis o siete años, son más pequeñitos, y también uno tiene melena, como que fuera una niña, y el otro va cortado con el pelo a lo chico y tal y cual. Pero los dos tienen vulva. ¿Qué quiere esto decir? Que lo que pretenden es alertar de que hay una parte de los niños que ya manifiestan lo que antiguamente se llamaba transexualidad. ¿Qué quiere esto decir? Que han nacido con una determinada concepción de sí mismos que no se corresponde con los genitales que les asignó la anatomía, el desarrollo anatómico cuando eran fetos. Entonces, esa campaña, que es una campaña... Yo creo que a mí me parece que, como ciudadano, no sé si es necesaria o no, porque yo creo que los que tienen que estar mentalizados son, primero, las familias, en segundo lugar, los que están alrededor de esas personas, y sobre todo, sobre todo, los sistemas sanitarios que tienen que prestarles asistencia. Pero ha tenido una contestación terrible en Facebook que ha censurado las imágenes. Eso le voy a preguntar. ¿Le parece demasiado agresiva, sobre todo, utilizando imágenes de... A mí no, porque la imagen es muy light, la imagen es muy agradable. Hombre, es impactante si tú te vas a fijar en los genitales de los dibujos, ¿verdad? Pero es una cosa absolutamente light, absolutamente cariñosa. Hombre, yo tengo una sensibilización especial, no podía ser de otra manera. Yo soy ginecólogo, me dedico a la endocrinología ginecológica y reproductiva, y además he tratado, desde hace muchos años, la primera vez hace más de 20 años ya, a algunas personas que entonces ya hablábamos de transexualidad y que ahora hablábamos de reasignación de género. Entonces, para mí el problema ni es nuevo, ni necesito mentalizarme. Yo presumo, entre comillas, de tratar con mucho tiento estos temas, y además he colaborado, e insisto, en los tratamientos en el largo plazo de algunas de estas personas. Lo que quiero decir es que para mí la imagen no es escandalosa. Pero cuando me voy a Facebook, ¿verdad? Facebook es una red social, digamos, de amigos, en la que se pretende contar cosas a los amigos y a tus seguidores, en la que las cosas funcionen de una determinada manera. No es infrecuente que yo cuelgue en Facebook, por ejemplo, cosas de lactancia. O sea, uno de los temas que yo cuelgo de vez en cuando en Facebook es las ventajas de la lactancia materna, para estimular a las mujeres que están embarazadas o que tienen a su alrededor embarazadas, a que se informen de las ventajas teriles de la lactancia materna. Y algunas veces, acompañando, por ejemplo, en Twitter, a un pequeño tuit, la lactancia materna permite controlar el peso de la madre, por ejemplo. O evita la obesidad, o reduce el riesgo de diabetes durante 15 años después del parto, que son cosas muy impactantes. A veces pongo un niño, pues, lactando, mamando de su madre. Bueno, cuando aparece una madre lactando, esa imagen es censurada. Entonces, dices, hombre, por favor, que no estamos enseñando una teta. O sea, lo que estamos enseñando es el acto de lactar, que es una cosa absolutamente la más tierna del mundo. O sea, yo creo que no hay imagen más tierna que una madre mamandando a su hijo. A pesar que quieran prohibir en algunos espacios públicos. A mí me parece una soberana locura. Tampoco me parece que ninguna madre va presumiendo de teta por la vida mientras va dando de mamar a su hijo por la Gran Vía o por la avenida de los fueros. Porque no al lugar, porque no es el lugar ideal y porque a mí me pasa mucho frío y se me enfría la teta. Yo qué sé, 25 cosas. Si yo fuera mujer, yo lactaría en la intimidad, pues, si voy a tu casa, de tu casa. Pero no lo haría en el ascensor de tu casa. Lo haría en tu casa si voy a tomar café. Y en el estudio, pues, hombre, no lo haría en la sala de maquillaje donde unos entran y otros van. No, lo haría... Oye, me dejas ir a tu despacho en redacción y tal, que le toca dar... Pero, por ejemplo, en el tema cafetería, restaurantes, doctor, porque muchas veces los niños son así, piden y lloran y lloran y tienen hambre cuando les toca. Eso tampoco es en mitad de la calle. Pero sí en un restaurante y en algunos que incluso invitan a no hagan otro sitio en el baño. A mí me parece terrible. O sea, ahora que hemos hecho que los lugares públicos sean sanos, porque ya no se fuma en ningún lugar público, que una madre le acte a su niño, a mí no me resulta nada escandaloso. Y esa campaña sobre los niños transexuales, que hay niños con vulva y niñas con pene, a mí tampoco me resulta nada escandalosa. Sobre todo porque no induce a ninguna conducta anormal. A mí me resulta escandaloso. Terriblemente escandaloso. Y me abro las carnes y se rompen las venas cuando este mediodía nos hemos desayunado con las noticias de que el padre de esa niña que ha aprovechado su enfermedad con fines fraudulentos y que ha conseguido más de ciento y pico mil euros a base de la solidaridad de las personas, tiene en su ordenador imágenes de contenido sexual de la propia niña. Eso sí que me resulta profundamente escandaloso. Eso me produce de todo. Pero ver a unos niños transexuales en una campaña de mentalización, en unos dibujos absolutamente inocentes, que no son nada escandalosos, que no son unos genitales en primer plano. Ver a una madre lactando en una red social. Ver, o sea, encontrarme mientras yo estoy tomando una cerveza con un amigo que en aquella esquina de allí, porque la madre nunca está haciendo hablar de... Hombre, además se tapa un poquito. Claro, está en su mesa, en una esquina, dando de mamar. Bendito Dios. O sea, yo lo que diría es, miren, tomemos ejemplo de esa señora que está dando de mamar a su hijo, que todavía hay gente que piensa que dar de mamar es malo. Por favor. Yo creo que hay que tomar las cosas con distancia, con naturalidad. Y a mí me parece que complicamos demasiado la vida. En el caso, por ejemplo, de estos niños y niñas trans, ¿le ha acudido alguna familia, padres o madres, a su consulta para preguntar? Porque muchas veces el primer problema, la primera censura es la propia familia. Sí, sí. Yo la verdad es que no he visto... ¿En el propio entorno? Sí, no he visto niños, no he asistido a niños, porque esos los asisten los colegas que son pediatras y que hacen endocrinología pediátrica. De tal manera que a nosotros ya el tema nos viene diagnosticado. Yo, las personas con las que me he encontrado son adultos. Adultos que seguramente, estoy acordándome de los dos o tres casos que yo he tratado, que desde hacía muchos años se sentían de una manera diferente a como les decía su cuerpo que eran. y que en un momento concreto dan un paso al frente y dicen quiero solucionarlo y voy a empezar a hacer lo que sea necesario hacer para transformar mi cuerpo físico en lo que yo siento que soy. Que ese es el fundamento de la historia. Entonces, yo no he tenido nunca ninguna familia, pero de lo que estoy absolutamente convencido es que en este momento la sensibilización social, y eso es gracias a vosotros, a los medios de comunicación, que dedicáis tiempo y esfuerzo y programas a estas cosas, yo creo que la sensibilización social hace que seguramente las familias estén más sensibles frente a estos temas. De la misma manera que antes, cuando los niños se iban en los colegios no pasaba nada y ahora estamos muy sensibles a que sea siempre el mismo el que golpea a todos los demás o el mismo el que es golpeado por todos los demás, que hay matices, pues ahora también yo creo que las familias son más sensibles y probablemente la comunicación con los pediatras es mucho más intensa de lo que ha sido nunca. Esto, porque es diferente. Yo lo voy a comentar, bueno, una persona que cuando se ve en Facebook y sale esta campaña, me pregunta, dice, pero esto, una persona de avanzada edad, me dice, ¿pero esto es lo mismo que esas chicas que tienen micropene? No. A ver, es que hay, es diferente y eso me gustaría que lo explicara. Sí. No es lo mismo. Y hay veces que le equivocaron, en este caso esta persona, bueno, tiene cierta edad, pero quizá gente joven piensa que también es lo mismo. No, vamos a ver. No es lo mismo. No. Hay un capítulo muy importante de la ginecología que es el capítulo de los intersexos, que son habitualmente malformaciones congénitas, anatómicas, o cromosómicas, o genéticas, que inducen trastornos del desarrollo sexual de esas personas. Y son, ejemplo concreto, el síndrome de Morris o de feminización testicular, es una mujer, una mujer en todos los sentidos, porque está estrogenizada, porque se siente mujer, tiene un buen desarrollo mamario, pero que sin embargo tiene un problema con sus gónadas, de tal manera que tiene una enfermedad en la medida en que no se han conseguido desarrollar adecuadamente bien sus ovarios. Esa es una mujer, aquí no hay transexualidad que no haga. Esa es una mujer y tú le preguntas a ella qué es lo que se siente, y ella se siente mujer, y tiene mamas, y además tiene unos genitales externos propios de mujer. Pero tiene un problema con alguna pequeña malformación congénita que corregimos nosotros con cirugía y con algún tratamiento. Eso viene de cuando... Del desarrollo fetal. Del feto. O sea, ese es un feto que nosotros hemos diagnosticado de mujer, y le decimos a la mamá, pues sí, sí, tiene bulbita, va a ser arancha, por ejemplo. Y luego resulta que es que tiene un problema hormonal que se desarrolla de una determinada manera, y muchas veces nos enteramos tarde. Mucho más adelante de lo que antiguamente podríamos pensar. Ahora las cosas ya no son así, porque por ejemplo los pediatras hacen una exploración completa de los genitales externos de los niños, de los genitales externos, de los riñones, de las orejas, de todo, de tal manera que las malformaciones congénitas que antiguamente se diagnosticaban muchas veces con el paso de los años, ahora se diagnostican en el primer día del nacimiento. ¿Qué quiere esto decir? Que ese es el capítulo de los intersexos. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la transexualidad. Con las personas que, teniendo genitales completos de varón, sin embargo se sienten y siempre han sido mujeres. Siempre han sido niñas y siempre se han sentido niñas. Es uno lo que pasa, al revés. Es que no es un mario de la transexualidad, esa circunstancia de la transexualidad, muchas veces termina en cirugía, pero previamente termina en una reasignación de género que tiene un comportamiento psicológico muy importante porque tiene que tener un cuidado psicológico muy, muy, muy atento. Entonces, los endocrinólogos, podríamos decir ginecólogos, pediatras, endocrinólogos, los cirujanos, los cirujanos plásticos, entramos mucho más tarde. Primero entran los psicólogos, después viene el tratamiento hormonal en un sentido o en otro y después la toma de decisiones sobre las cirugías. Pero eso es un recorrido, o sea, ¿se dilata un poco en el tiempo? No, un poco no, mucho. Eso también puede hacer que el sufrimiento sea mayor. Por ejemplo, de un niño que desde el comienzo sabe, por ejemplo, que es niña, se siente niña, es niña, cuando le dices, no, no, es que tienes que estar 10 años o X años, no sé cuánto puede dilatarse en el tiempo, ¿es el sufrimiento caro? ¿Cómo se compensa? Cuidado, vamos a ver. Para empezar, el sufrimiento supone experiencias morales y muchas veces las personas sufren como consecuencia de lo que yo les hago padecer. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer con estos niños? En principio, tratarles de igual a igual y dejar que expresen su propia afectividad y su propia forma de sentirse. Y de esto saben mucho más que yo los psicólogos. Entonces, en principio, si hay una aceptación familiar y el propio chaval o la propia chavala está bien orientado desde el punto de vista psicológico, no tiene por qué haber sufrimiento. Lo que él ya debe saber, cuando se lo explican concienzudamente, que su carrera no va a ser la de todos los chavales y la de todas las chavalas. Quiero decir que su carrera va a tener una serie determinada de hitos que van a pasar por los tratamientos hormonales, por los tratamientos psicológicos, por las cirugías, y que su desarrollo va a ser distinto. En el caso de los adultos, ellos ya saben que desde que toman la decisión hasta que se produce el cambio final, pueden pasar 2, 3, 5, 10 años. Claro, ¿cuál es el asunto? Que es que no se transforma uno de la noche a la mañana. O sea, por mucho que tú te sientas varón o mujer, si lo que en realidad te dice tu cuerpo es otra cosa, ese cambio no se puede hacer de la noche a la mañana. Eso, afortunadamente, sucede pocas veces porque la naturaleza se equivoca pocas veces. Y por eso los psicólogos son los que tienen que marcar la pauta de cuál es la velocidad de crucero con la que hay que tratar a estas personas. Me imagino, doctor, que la medicina ha avanzado muchísimo en estos años porque, bueno, siempre se ha dicho, se ha comentado que, claro, a ver, esas hormonas o esas... a largo plazo al cuerpo le pasa factura. ¿Ha mejorado ahora y el hormonarse, por ejemplo, en el caso de los chicos para, bueno, que se les caiga el pelo y demás, pueden hacer que no tengan esa esperanza de vida de pocos años como quizá hace tiempo? Vamos a ver, es que... No sé si me he explicado bien. Sí, sí, perfectamente. Es que las transformaciones son muy profundas. A un, digamos, anatómicamente varón hay que extirparle los testículos. Y hay que suplementarle con hormonas sexuales femeninas para hacer la transformación final. Y la extirpación de los testículos es un paso último porque previamente le hemos anulado las hormonas sexuales masculinas porque le vamos a dar hormonas sexuales femeninas. En el caso de la transformación inversa, lo que hacemos es justamente lo contrario. Le suprimimos la actividad de los ovarios a la chica que se siente chico para empezar a androgenizarle, para que le vaya a salir a la chica que se siente chico, para empezar a androgenizarle, para que le vaya saliendo barba, para que le vaya saliendo vello en el pecho, para que vayan reduciéndose de tamaño sus mamas, para que no tenga menstruaciones. O sea que los cambios no son de hoy para el sábado que viene. Entonces, de resultas de lo cual, cuando hacemos la transformación completa y extirpamos las gónadas que sobran, por decirlo de una manera muy coloquial, las hormonas que le proporcionamos están perfectamente ajustadas y perfectamente dosificadas personalizando las terapias. Aquí sí que sí, no hay café para todos. Aquí, o sea, cada caso es cada caso. María Soledad es distinta que Alfredo y es distinto que Juan Ignacio. O sea, aquí, de ordinario personalizamos los tratamientos con este tipo de trastornos, con este tipo de patologías, muchísimo más. De tal manera que no hay dos casos iguales. Y no hay dos casos iguales porque no hay dos personas iguales. Y porque la transformación de cada quien y sobre todo los sentimientos de cada quien son muy diferentes. Y es por eso que los ginecólogos, que antes podíamos llevar la bandera, ahora lo único que hacemos es estar detrás apoyando a un equipo multidisciplinar que está capitaneado seguramente por los psicólogos o los psiquiatras, en su caso. Doctor, la verdad es que muy interesante el tema que ha salido hoy. Rebotado. Y que, bueno, la verdad, yo no tenía ninguna duda de que además lo ha explicado maravillosamente. Con lo cual, yo creo que mucha gente nos hemos enterado que es lo importante. Y el próximo martes, bueno, si no sale ninguna otra cosa, seguiremos con nuestras preguntas. Muy bien. Que tenemos bastantes y irán surgiendo más. Invitamos a que así sea, que nos manden preguntas y cuestiones que se resolverán lo que pueda. Ya veremos a ver si puedo. En cualquier caso, para mí el mensaje final es que, mire, o sea, no hay un solo patrón para ser persona. Y cada quien se desarrolla en plenitud en la medida en que tiene los resortes posibles y sobre todo la naturaleza y los demás le apoyamos. Esta es la idea. Respeto. Respeto ciudadano a ultranza. Doctor, ¿nos vemos el martes que viene? Hecho. El martes aquí. Pasa buena semanita. Gracias, Susana. Hacemos una última pausa para la publicidad. A la vuelta, continuamos. Gracias, Susana. Gracias, Susana. Gracias por ver el video.